¡Semana 4! El futuro Ya estamos en la última semana del módulo 7, Mi Vida en Utrelengua. En esta unidad aprenderás nociones gramaticales y vocabulario para establecer un proyecto de vida en un contexto individual, donde reflexionarás sobre cuáles serán tus elecciones de vida para el futuro. Esto te servirá mucho para comunicarte de forma básica en una segunda lengua. Hablar sobre el futuro y tus planes es algo muy esencial. Para que perfecciones tus habilidades para expresarte en futuro en inglés, encontrarás varios practice exercises que te serán de mucha utilidad para reforzar tus aprendizajes. Adicional a esto, participarás en el foro de clase, donde compartirás objetivos a corto, mediano y largo plazo. Comentarás sobre los planes de tus compañeros practicando diálogos en inglés de forma escala. Para finalizar, realizarás un proyecto integrador, en donde harás uso de lo aprendido a lo largo de todo el módulo para establecer un proyecto de vida, elaborando una lista de propósitos generales y vocacionales, expresándote en forma oral y escrita acerca de planes u objetivos futuros. Ahora que vas a formar un plan de vida en inglés, reflexiona en la siguiente frase del escritor, historiador ruso, Alexander Xochinitzi. Posee solo lo que puedas llevar contigo. Conoce idiomas. Conoce países. Conoce gente. Haz de tu memoria tu bolsa de viaje. Conoce. 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 Conoce.